Hola, bienvenidos a esta nueva serie de videos. La temática de esta serie de videos son las estrangulaciones o choking en inglés. Te voy a enseñar varios métodos de cómo estrangular. ¿Por qué te enseño esto? Porque a veces es mucho mejor realizar una estrangulación en lugar de golpear a alguien o golpear en el pómulo o romperle o fracturarle unas costillas. A veces es mucho mejor para uno legalmente, desde el punto de vista legal, estrangular para minimizar la maniobrabilidad y el ataque del oponente. Muchas de las veces también cuando uno realiza una estrangulación, pues tiene mayor seguridad de que el oponente no va a reaccionar demasiado. No va a haber un intercambio de golpe, sino tú vas a ir a una estrangulación directa y así lo vas a reducir. Es la mejor manera de tranquilizar a alguien sin necesidad de tener que golpearlo. ¿Ok? Pues bien, vamos a ir con la primera parte o el primer tipo de estrangulación. Mi asistente, por favor. Viene el señor Francisco. Oye Francisco, la primera forma de estrangular es la más típica que se puede ver en las artes marcianas. Cruce el brazo. Es importante que cuando cruce el brazo mi codo quede a la altura de su garganta, de esta forma. Luego pongo mi mano aquí, en el pliegue de mi codo y luego presiono su cabeza. Y ahí, cuando aprieto, hago presión con los antebrazos hacia adelante y con mi cuerpo hacia abajo. De esta manera. Al estrangularlo, una de las formas de decir ok, está bien, es golpear tres veces tu propio cuerpo. Con otra mano para que se pueda ver. Eso significa suficiente. Cuando estás practicando, esa es la forma. ¿Por qué? Si hago así, tú intentas hablar, se van a dañar las cuerdas muscales porque estoy estrangulando la garganta y ahí va a hacer que se afecten las cuerdas muscales. La mejor forma de comunicarse es golpear. Entonces cuando siente, mira. Eso significa que es suficiente. Y tú relajas la estrangulación. Cuando trabajas con un compañero, ten mucho cuidado y estate atento a su comunicación. Esta es la forma de comunicar que es suficiente. ¿Ok? La posición, siempre rodillas flexionadas. Esto hacia acá para evitar que te den un cabezazo hacia atrás. ¿Ok? Si solo hiciera esto, él puede golpear hacia atrás con la cabeza. Entonces puede girar, puede maniobrar. En cambio, si hago esto, lo estoy estrangulando. Fíjate. Mi mano está acá atrapando, presionando, a simultáneamente la yungular. Entonces es una doble estrangulación. Una acá y otra en la parte de la carota y de acá. Mientras mantengo mi mano de esta forma. ¿Ok? Gracias Francisco. No te olvides. Ten cuidado de practicarlas y al entrenarlas. Es súper importante cuidar a tu compañero. La estrangulación es la mejor forma de evitar mayor confrontación. Tienes tres niveles. El primer nivel es el control. El segundo nivel es la inconsciencia. Y el tercer nivel es la muerte. Procura nunca llegar al tercer nivel. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.